Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal de Refero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludos desde Santiago de Chile. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar, les voy a reseñar lo más nuevo de una banda que yo conocí hace no mucho tiempo, o específicamente dos años atrás, por Juanma de Musicografía, que dentro de sus recomendaciones, las bandas que nombró, las bandas que él suele mostrar, estaba esta banda que me llamó mucho la atención, la cual se llama Zaidan, que practica un black metal, esta banda de Estados Unidos, un black metal, pero muy en la onda de Japón, mucho tiene que ver con el horror japonés y toda la temática japonesa. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en su portada, en los nombres de sus discos, etc. Entonces eso me llamó mucho la atención, escuché el disco del 2022, el cual me gustó mucho. Esto lo escuché creo así el año pasado, creo que fue, que tal vez escuché el disco, no sé si fue el mismo 2022, aún no lo recuerdo. Pero es una banda que me llamó la atención. Así que ahora cuando vi que estaban sacando un nuevo material, dije, bueno, esto lo vamos a escuchar y vamos a ver qué tal, porque es una banda que realmente sí encontré que tenía cosas muy interesantes. Bueno, Zaidan nos presenta ya su tercer disco de larga duración, llamado Visual Kill, The Blossoming of Psychotic Depravity. Este es un disco, bueno, se volvió a decirle que la banda, lo que toca la banda es un black metal muy, muy intenso, pero también con esos toques muy melódicos que lo hacen muy característico. Bueno, este tercer trabajo de la banda se compone de nueve canciones, son 36 minutos de duración. Y está editado bajo el sello, esto está bajo el sello, me parece que es independiente si no me equivoco. Sí, está editado de manera independiente por la banda. Tiene una portada que de verdad es que entra en una pintura o como si fuese casi como una portada de una caricatura de anime, algo por el estilo, ¿cierto? Muy japonés en ese sentido y prácticamente podría pensar que se trata de alguna promoción, de algún anime o algún manga, algo por el estilo. Portada interesante, muy en la onda de lo que es la banda, esta cosa japonesa, ¿cierto? Pero aquí un poco más en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que nos presenta la banda? Bueno, se me olvidó decirle que la banda está compuesta por Splatterpunk, en la parte vocal, sintetizador, guitarra, bajo, y junto Zai, en lo que es la batería. Bueno, en este tercer trabajo la banda ahonda aún más la faceta que ya veníamos escuchando en su anterior disco. Nos lo presenta un black metal muy, muy, muy bueno, muy agresivo, rápido, donde las vocales se tornan bien característica de lo que es el black, ¿cierto? Bien desgarradora y con unos blasts, una aceleración y una agresión que está ahí a tope en todo momento. Pero lo que también lo hace interesante es que van mezclándolo con unas ambientaciones y con unos riffs bastante melódicos que le van dando esa dualidad que resulta muy, muy entretenido de escuchar. Esa mezcla entre lo agresivo, lo propio del black metal, ¿cierto? Con toda esa rapidez y toda esa cosa muy, muy, muy black mezclado con lo que es la parte melódica, hace de este trabajo y de esta banda algo muy, muy interesante porque la mezcla resulta bastante buena. Y no solamente se quedan en eso, sino que también van haciendo cambios de ritmo. De repente tenemos canciones que van como en galope, después se meten con unos blasts muy, muy acelerados y cuando le van dando ese toque mucho más agresivo, de repente se tiran unos riffs melódicos que van acompañándole, van dando una ambientación muy particular a lo que es la música de Saitan. Tenemos una canción, por ejemplo, Seek Abducted Purity, la canción número 3, que parte como con un llanto ahí de una persona, después se mete de lleno lo que es el blast y la agresión machacante, ¿verdad? Muy buena, para después darte unos riffs que son entre melódico y heavy metalero. Esa mezcla, como le digo, esa dualidad entre lo agresivo, lo propio del black, con estos toques más heavy, más melódicos, le van dando una dinámica, una cosa muy, muy, muy buena que resulta ser interesante. No se nota todo lineal. Las canciones tienen su agresión, su velocidad en casi todo el momento, pero también van haciendo estos quiebres, van incorporando la melodía, las atmósferas que hace que cada una de las canciones se disfruten a cualidad. Por ejemplo, en Switchblade Paradise, ahí encontramos una parte que bajan lo que es la revolución, y nos entregan una parte muy ambiental, muy atmosférica, que enriquecen aún más lo que es la música de Zaydan. Todo el disco me parece que es muy bueno, es totalmente disfrutable. Si tú quieres encontrar un black metal así agresivo, rápido, directo a la arena, está. Pero si a la vez quieres encontrar también melodía, riffs que caen un poco en lo que es el heavy metal, con una ambientación muy particular, con cambio de ritmo que te entrega en una atmósfera y una dinámica distinta, también lo va a encontrar en este trabajo. Las voces son totalmente descarradoras en todo momento, entonces eso te va dando la fuerza, es decir, estamos en un trabajo de black mezclado con lo que es la velocidad y la agresión. Pero como les digo, esa mezcla entre lo agresivo, más lo melódico, esa atmósfera, esa ambientación, cambio de ritmo, eso le van dando un toque muy particular a la banda. No es algo nuevo, eso lo podemos encontrar en muchas otras bandas que realizan esta dualidad entre lo melódico y lo agresivo, pero acá creo que la banda lo sabe mezclar de una manera muy interesante, muy efectiva, muy bueno y hace que este disco sea totalmente disfrutable, de verdad. Cada canción tiene una personalidad propia, tiene lo suyo, parten con Genosida, Blood Fiend, y de ahí no te sueltan, de verdad. Todo el disco es totalmente intenso, agresivo, pero con esa dosis y esa cuota de melodía de atmósfera que hace que tal vez dentro de la velocidad y de la agresión que puede tener este trabajo no se torne tan tan denso de escuchar. Sea más disfrutable, tal vez no ese raw black metal que practica muchas bandas, con esa oscuridad, esa densidad más propia de lo que es el black metal nórdico, sino que aquí se va por otra tendencia sin perder lo que, como les digo, lo que es la parte agresiva. De verdad, es un gran, gran trabajo. A mí me ha encantado el black metal que está haciendo Zaydan. Tal vez creo que su primer disco, su demo, se enfocaba en una faceta mucho más oscura. Acá, ya del disco anterior, se nota esa mezcla, como les digo yo, entre lo acelerado y lo propio que es del black metal, con esos toques más melódicos y atmosféricos que, de verdad, son totalmente disfrutables. Escúchenlo, saquen sus propias conclusiones. De verdad, esta es una banda a tener en cuenta, totalmente recomendada y que tiene un nivel impresionante. De verdad, escuchen este trabajo, para mí, dentro de los grandes discos de black metal que han salido este año. Así que me pueden dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció este trabajo. Y como siempre les digo también, amigos, si desean colaborar con el canal y les gusta el contenido que vamos entregando, está la opción de un súper gracias. Cualquier tipo de ayuda o colaboración se lo voy a agradecer mucho. Así que, bueno, amigos, hasta acá dejamos la reseña del día de hoy. Cuídense que estén bien y nos vemos pronto en un nuevo video. Chau.